muy gracias a todos en youtube aquí que hay el paciente 7 se me gusta el nuevo video para el canal de sobre el juego Cap Mario en 3D si ahi me... bueno encontre este juego cerca de seguridad y al menos... y al menos lo encontre... de pura suerte bueno de hecho ahi lo encontre en el... ahi lo busque por internet que me lo dijeron... me lo dijeron tambien en el... en el facebook asi que... bueno considero tambien como un... hechicero a los 10 suscriptores y sin duda tambien hare un video del... League of Legends sin fallar vale? ya que ustedes me lo pidieron bastante bastante y no pude conseguir hacer el video porque se me bugea harto y ahi me recomiendan cual... bueno para eso... me recomiendan cualquier programa que me... cualquier programa para hacer que... vaya mas rapido el... tengo... la internet y... el juego cada juego mira... basta de chale y comencemos con el juego ya che tu madre me asuste ok ok... ay... casi... lo toco... ay.. ay 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 uy... 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 no, no, no... aAAAAH epic fail ¡Ah, chico! ¡Ah, chico! ¡Se me olvidó! ¡Ah, chico! ¡Me pegué, que pulero! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Chau! ¡Chau! a la mierda no 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 que soy ok hay que ser no tengo que hacerlo a todo lo que a todo lo que le pase en este juego el transporte tiene que calcular en que parte se detiene hay un cuadro de distancia así que un cuadro de distancia así que no hay nada de que preocuparse eso tienen que ponerlo de esta camara de esta manera y listo lo voy a haber solto hago esto y ahí aunque no pueda ver el cuadro el cubo no 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 guapo bien lo voy a ver no 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 me tengo que hacer esto así para que se vayan los gatos chau, fuera, fuera, chau, 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 chau hola, 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 hola ¿qué les parece? y vengan acá, y vengan acá los gatos y vengan para acá los gatos de forma ahí que... vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá ok, ahora ¿había otro paga? hoy, 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 hoy casi, casi, casi vamos, venga, venga salten, salten uno se sube, uno se sube uno se sube no, 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 hoy, hoy sí sí no, 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 no tengo que hacerlo antes de que, antes de que aparezca el nuevo y no 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 No, 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 no... Ay... Look look... Ayayay. Ayayay. Ayayayayayayay. Yaaaaayayayay LE esa la 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 la, ya, ya 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 ya. Ok, fue una buena estrategia, pero no Oye, pero que fail Que fail No, no, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. va 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 es imposible es pasar me saco del camino voy intentarlo de león y decirlo mas a vie si no manzano MK es mucho saber si des es etc D cross D cross D cross No 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 D cross No es imposible pasar en serio es imposible no les digo es imposible pasar el único lugar que me puedo confiar es en este porque no hay viento porque no hay viento obvio y que no que la ¡Suscríbete! Música ¡No te altas como nunca! Música Música Deja Música 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 sports Legenda Fueron ¡Muah! AY! 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 NO! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, eh, oh, oye. Eh, eh. Vamos. Oye. 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 Oye, pero, oye. Oye. ¡Vamos! ¡Helio! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero no voy a salir! ¡Ey! ¡Pero no voy a salir! ¡Vamos! ¡Abrete! 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 ¡Te he dicho que te abras! ¡Abrete! ¡Selago culero! ¡Bero no voy a salir! ¡No voy a salir, no voy a salir! ¡Ahhhh ya yo 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 yo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Nooo o הכú! ¡Gracias! ¡Mu ka!!!! ¡Vamos! ¡Esto está ahí! ¡A ver! ¡Yo no me he caído atrás! ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡Ja! ¡No puedo entrar! No, no sé, pues, yo Pero que joder, puta No, 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 pero que Este es más estresante No puedo creer que sea una estafa Lo que acabo de pasar ¿Qué estafa? Ni siquiera me dejaron entrar Puto ¿Qué estafa los cuberos? El busqueador de este juego Me cago en su puta Esta puta que en esta también le ayudó una trampa cuando termine este... No, pero... ¡Aaah! Estaba bien pues, estaba bien en la parte de la cuerda floja, pero ahora me está jodiendo ya... ¿Qué es eso? ¿Cómo que me estuve? No, no se puede Tío, no se puede No, 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 no No, 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 no Oh, tío, es la Me jodió, me jodió Tío, 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 me jodió